Bueno, aquí estoy otra vez haciendo un Facebook Live, transmitiendo en vivo, en directo. Hoy me entró nostalgia por el repentismo en directo a través de Internet, algo que hice durante varios años, hace ya varios años. No sé si los que me siguen y me conocen se acuerdan de Canal Oralitura, una aventura tecnológica que comencé yo en el año 2006, 2007, 2008. Durante esos tres años mantuve un contraviento y marea, un programa de televisión online doméstico, se llamaba Canal Oralitura, y donde todos los sábados me conectaba, estuviera donde estuviera e improvisaba con los televidentes, con los internautas. Improvisé desde Madrid, desde Berlín, desde Barcelona, desde México, desde Colombia. Bienvenido Paco Sánchez y Sergio Carbonell, Jesús Antonio Córdoba, Erika Tamayo, Yulén Zaraeta, Zelayeta, Iriarte, Erika Tamayo, ya se lo dije, Marta Ruano, bienvenida también, Carlos Almanza, Luna de Abril, Laureano Nazar, gran cantautor que anda por ahí cantando Décimas Mías en su último disco, maravilloso. Fernando Cárdenas Pimentón, esta es familia mía casi, Pimienta Pimentón, bienvenido. Joaquín Piqueras, el hombre de los haikus, gran poeta, gran poeta, disfruto mucho de tus haikus. Mi amiga Ercilia Moreno Chá, desde Argentina, siempre al loro. Carbicio de las nieves de Chile, Marc Marc. Dania Borges, mi amiga cubana desde México. Juan José Currás, cuánto tiempo sin hablarnos, bienvenido a esta conexión hermano. Rubén Zadá, excelente idea, improvisar en directo, de verdad, no sé por qué no lo hago más, falta de tiempo, claro. Pero sí, improvisar en directo es una de mis pasiones, así que lo voy a comenzar a hacer al menos cada 15 días. Un momento de repentismo para los que se conecten. Dania Borges me manda un saludo desde Yucatán. Tengo que ir a visitarte un día ahí a Yucatán, ¿no? Siempre nos vemos en Canarias, pero sin embargo en Yucatán y en La Habana no nos vemos nunca. Así que un abrazo para ti. Jesús Román se une desde Puerto Rico. Bienvenido Jesús Ángeles Arce Sobrón. Jesús Román manda saludos desde Chile, desde Chile, Cacho Artigas y Papillo también. Pues saludo a todos mis amigos que están en Chile participando en San José de Maipo, en ese gran evento que organiza a Luis Órdenes. A Órdenes, Luis. Ercilia Moreno, dice que no me detengo ni el domingo. No, el refrán mío es que pare el que tenga freno, si yo no tengo. Cristina Morano, gran poeta de Murcia y gran editora, Cristina Morano, con la que he colaborado en algunos de sus proyectos editoriales, sobre todo en la revista H, una de las revistas más hermosas de poesía que se han hecho en España. Saludos a Laureano Nazar, Pedro Poitevin desde Boston, Massachusetts. Gran amigo, gran poeta, gran matemático, Pedro Poitevin. Un abrazo desde Almería. Ángel Borges Ramírez. Ángelito, por ahí está Dania Borges también, los hermanos, los hermanos canario-mexicano-cubanos, en línea con el repentismo. Roberto Domínguez, mi gran amigo Roberto Domínguez, cubano de pura cepa, Reinaldo Figueroa, Manolo Palomo, Solenaco, no sé cómo se pronuncia, Solenetaco, Cristina Moreno, Juan David Ruiz desde Colombia, Marla Padrón, mi gran amiga Marla Padrón, ¿cuánto tiempo? Marla Padrón, Acosta, Lebeque, Guajirita, Rubén Zadá, dice, avísame cuando esté disponible tu libro Método Pimienta. El método está disponible, de eso lo haremos hoy. Hablaremos de los libros que están disponibles, está disponible ya, en la página web de Escrita Man en Ediciones. En las librerías de Buenos Aires, no. No, se envía desde España a cualquier destino del mundo, pero todavía en librerías físicas no está por temas de distribución. Camilo Rincón, un saludo desde Chicago, un abrazo grande hasta Chicago, que lo bueno que tiene internet, que no hay frontera. Raquel Solange, bienvenida, gracias por unirte. Fernando María, otra vez estamos aquí. Y mi gran amigo Armando León Viera, Armando León Mandi, Armandito el de Parabailar, gran novelista, gran escritor. Recomiendo encarecidamente su obra de ficción narrativa, que sé que está con varias novelas en Amazon. No olviden ese nombre, Armando León Viera, un gran escritor cubano, que tiene casi todas sus obras, sus novelas, 8, 10, no sé cuántas, en Amazon. Lu Folino Avellaneda, me mando un saludo, querido Alex, no pude verte en Almería, ya estoy de vuelta en mi ciudad de Avellaneda, en Buenos Aires. Pues esperemos que alguna vez coincidamos en Buenos Aires, Lu. Yo estoy en Almería, pero no estoy, la verdad, es muy difícil pillarme aquí. Un abrazo grande a Curraz, Wilma Colón, desde la gran tierra, Isla del Encanto, maravillosa Puerto Rico, David González Lago y Aurora Martín, mi amiga Aurora Martín, desde Granada. Un abrazo grande, Aurora. Hilda Serrano Lemes, también se conecta desde Nueva York, gran amiga Hilda, con gran proyecto de difusión de la literatura cubana y latinoamericana. Bienvenida a esta transmisión. También Celia Fernández, Javier Ross, un gran amigo de Rota, con el que he tenido grandes noches de complicidad repentista y poética en Rota, en Cádiz. Bienvenido a Javier Ross, Jesús Álvarez López, también se ha unido. Un abrazo Jesús, bienvenido. Daniel Mercado, Navarrisky, Navarrisky también se ha unido, no sé desde dónde, ahora nos dirá. Indira Marisela Jiménez, gran amiga de Venezuela, supongo que estás en Caracas. Un saludo para ti. Gran saludo para Juan de Dios García, grandísimo poeta y editor también, poeta español de Murcia, con el que he tenido la suerte de compartir muchos versos y alguna que otra noche de bohemia literaria. Literaria Lidia Moreno García, la gran voz de Canarias, que lejos la siento, que era Lidia Moreno García. La familia se va pronunciando. Indira Marisela, saludo desde Caracas, por supuesto. Pues estaba comentando en otra conexión que estoy invitado a la feria del libro de Caracas. No sé si podré ir por temas de agenda, pero estamos ahí, estamos ajustando las piezas a ver si regreso a Venezuela. Hace mucho tiempo que no voy a Venezuela y tengo ya ganas de reencontrarme con el público venezolano y con los grandes amigos que tengo por allá. Pedro Villar, ese grandísimo poeta y amigo, también se ha unido. Bienvenido, Pedro. Recomiendo encarecidamente el libro de Pedro sobre Miguel Hernández en 48 estampas. Es un libro para niños, para adultos, para todo el que ame la buena poesía. Y sobre todo la obra de Miguel Hernández, este homenaje de Pedro Villar. Encarecidamente lo recomiendo. Pedro Villar Sánchez, un hombre con una gran trayectoria literaria y con unos libros maravillosos. Mi hijo Alejandro ha sido uno de los disfrutadores de la literatura de Pedro Villar. José Antonio Vargas, desde Las Norias, cerquita. Un abrazo, Antonio. ¿Cuánto tiempo? Lo bueno que tiene internet. Nos acercamos a estar muy lejos y aunque estemos cerca, los que no nos vemos, nos oímos al menos. Miguel Díaz Portillo, desde Colombia. Bueno, hay un grupo grande. Ya se ha unido un buen grupo. Llevamos ya 7 minutos y 45 segundos conectados. Les comentaba a los que estaban desde el principio de que me había entrado nostalgia repentista y hace muchos años yo tuve un espacio fijo en internet que era Canal Oralicura, donde me dedicaba a improvisar en directo para los televidentes, teleinternautas. Y la verdad que fue una experiencia muy linda porque era un programa doméstico, lo hacía en la sala de mi casa con esa transmisión. Y tenía muchos seguidores en toda América Latina y nos divertíamos muchísimo. Transmitía desde cualquier rincón del mundo donde me pillara el sábado a las 6 de la tarde. Hubo programas que hice desde Colombia, desde Medellín, desde Madrid, desde Berlín, desde Roma, desde Almería, por supuesto la mayoría, desde Sevilla, desde Granada. Donde estuviera el sábado a las 6 de la tarde, me la ingeniaba cuando aquello no había fibra óptica, no había 3G, por lo tanto la conexión era bastante rudimentaria. Pero ahí estaba la décima y estaba el repentismo y ahí tenía un grupo fiel de seguidores. Ante esta transmisión en abierto que estoy haciendo en mi página de Facebook, hice una transmisión en privado para el grupo de improvisadores del mundo, recordando toda esta aventura internautica. Pero realmente lo que tengo es ganas de conversar del repentismo, de improvisar un poco en directo con ustedes, de hablarles del método pimienta y de teoría de la improvisación, que todo el mundo me pregunta si están disponibles. Pues ya están disponibles en la página web de Scripta Manet, luego les pongo el enlace, pero sobre todo improvisar. Así que yo me he servido un traguito de ron para no perder las buenas costumbres cubanas, que si no, mire, la bandera me está mirando y me puede regañar. Vamos a hacer una primera, una primera hornada de repentismo internautico. Dice, vuelvo otra vez al camino, a Canal Oralitura. Vuelvo a la misma aventura que me ha marcado el destino. Bebo ron en vez de vino, aunque me haya en Almería. Bebo tal vez poesía líquida que me calienta, licor que retroalimenta mi poética energía. Aquí estoy ahora en directo, intentando improvisar, intentando demostrar que el repentismo es proyecto viable. Yo desafecto al silencio, suelo hacer, suelo ser y me pongo a componer los poemas de repente para que entienda la gente qué cosa es versos llover. Yo lluevo versos a diario, yo visno versos y rimas, voy salpicando palitarimas, todo el mundo en mi escenario. Yo me creo innecesario, pero yo me necesito cuando improviso e invito a que otro me necesite. Siempre que alguien me invite, siempre que en el infinito espacio en el que me muevo haya un oído receptor para el improvisador que ilumina como un febo. Me conmuevo, me conmuevo, te conmueves bien por ti. Lo importante es que aprendí a hacerlo desde pequeño y ahora comparto este sueño que desde niño ingerí, porque los sueños se beben y se beben mejor. Así al improvisador por dentro rimas le llueven. Los poetas se conmueven cada vez que están rimando, cada vez que están soñando, cada vez que están haciendo malabares y tejiendo las rimas que van pensando. Delante de mi bandera yo me pongo a improvisar hasta que me aplauda el mar y escuche la cordillera. Ojalá nunca se muera el arte del repentismo y que viva el altruismo verbal de aquel que improvisa, de aquel que escribe sin tiza, de aquel que ya no es el mismo, sino otra gente que canta a través de su memoria como un ave migratoria que vuela por su garganta, como un otro que suplanta al otro que es cuando escribe. Yo soy el que le prohíbe al silencio que esté vivo. Yo soy un árbol y escribo porque la escritura exhibe la mejor parte de mí, la mejor parte de ustedes entre estas cuatro paredes donde vivo. Y es así. Lo importante es que ya aquí termina esta exhibición porque la improvisación necesita tener pausas para seguir con la causa de nuestra gran tradición. Ahí lo dejo. Primer momento del repentismo en esta conexión en directo, improvisando en directo desde Almería. Espero ahí comentarios, incluso pies forzados. ¿Por qué no jugamos a los pies forzados también? Hay muchos amigos ya en línea. Llegan emoticonos, corazoncitos, caritas amarillas. Me encanta lo de las caras amarillas. Me encantan los emoticonos. Soy un fan del emoticonismo. Muchas gracias por estar ahí. Repentismo en directo, recordando canal Oralitura y hablando de improvisación poética. Podemos aprovechar ahora y respondo preguntas. Podemos hablar de lo que quieran. Estamos ultimando, porque me han preguntado ya varios, estamos ultimando un nuevo curso online intensivo en noviembre, lunes, martes y miércoles, en horario de Madrid, por las mañanas y por las tardes. En la página web, en el grupo, perdón, de Nacerse Improvisador está toda la información. Tenemos clases en pequeños grupos por Skype. Sesiones de una hora intensiva sobre la técnica, sobre la memoria, el vocabulario, la métrica, la décima, el pie forzado, las técnicas de la controversia. Todos los entresigos de la improvisación que ustedes quieran conocer o desarrollar o aprender o perfeccionar en este mes de noviembre, que vamos a tener un poquito más de tiempo. Estaremos dando clases vía Skype con teoría de la improvisación poética, pero sobre todo con el método para la enseñanza de la improvisación. Juegos y ejercicios para desarrollar el lenguaje, la memoria, la métrica y el dominio de las estrofas. Así que por ahí, cualquier pregunta será bienvenida. Otra vez se me ha detenido el chat. No sé qué pasa, que de momento, en la última transmisión que hice, pasó lo mismo. Llegó un momento en que el chat ya dejó de funcionar y ahora veo un silencio en el chat que me sorprende. Seguramente están escribiendo, haciendo preguntas, poniendo pie forzado y ya no los leo. Así que esta parte deja de funcionar, no sé por qué. No sé por qué deja de funcionar el chat. Ustedes sigan intentándolo. Yo voy a seguir aquí intentando averiguar qué pasa. A ver qué pasa. Si logro con la técnica, recuerdo la frase mítica, la técnica es la técnica y sin técnica no hay técnica. Pues aquí siempre nos enfrentamos al problema de la técnica. El último mensaje que estoy viendo es el mensaje de saludos desde Colombia de Miguel Díaz Portillo. Para que tengan una idea. Después del mensaje de José Antonio Vargas, saludándome desde las Norias, entró el mensaje de Miguel Díaz Portillo y ahí se ha quedado detenido el chat. No recibo más mensajes. No percibo ningún otro comentario. Están llegando, ¿no? Voy a ver si me auxilio del móvil. Aquí tengo. Bueno, vamos a hacer trampa. Me voy a auxiliar del móvil que funciona. José Antonio Vargas dice que te escuche, te veo perfecto. Sócrates. Sócrates Araníbar. Me manda desde Perú. Buenos días. Y arriba Perú. Te saludo desde Lima. No sé si es una décima o una estrofa. Buen día y arriba Perú. Te saludo desde Lima, siguiéndote en la rima para besar como tú. Cristian Hernández Petit. Repentismo es la manera de conseguirse uno mismo y vencer todo el abismo que aparecernos pudiera. Es sacar el miedo afuera de una manera muy sana desde la tierra zuliana donde vive Víctor Hugo. Y del verso no me fugo, mi sangre es venezolana. Un abrazo grande a Cristian y a mi amigo Víctor Hugo Márquez, uno de los grandes repentistas latinoamericanos, a quien hace mucho tiempo que no veo y tengo muchas ganas de reencontrarme. Me dice Guillermina Arroyo que sí funciona. Que sí funciona. Bueno, aquí me está entrando ahora que se ha unido, se ha unido Berenice Ojeda, Viruta Trovador, saludos, Espedito Suárez, Juanfra Suárez Ojeda, Fernando Murga, Murguita, ese grande de la U, de la décima de la música Guajira, que vive en Canarias, pero es más cubano que la Palma Real. Navarrisqui, manda saludos desde Granada. El viernes pasado estuve en un concierto aquí con tu compadre Javier Ruibal y fue espectacular. Un gran abrazo a Ruibal, gran amigo, gran poeta. Ayer estuve yo en Granada y estuvimos hablando de Ruibal precisamente con Miguel Ángel Corral y Charo Martín y conversando lo gran poeta que es Javier Ruibal, ese gran artista. Indira Marisela, que sería excelente que pudiera venir. Yo también lo pienso, volver a Caracas, a ver si logramos. Bienvenido Mauricio Babilonia, Espedito Suárez, unido desde Canarias, Maru Pérez. Un abrazo, Maru, cuánto tiempo. Hilda Serrano, que nos manda un abrazo para ti también. Ahora estoy a dos manos, un pie forzado de Bitmark. Maldita maravillosa técnica. Maldita maravillosa. Para que sea autosílago. Técnica, además de que la rima es complicada, se va a la métrica. Maldita maravillosa. Dice, la técnica está rompiendo la forma de improvisar, pero yo voy a lograr vencerla. Lo estoy haciendo. La técnica está tejiendo una trampa peligrosa, pero no importa una cosa técnica si se improvisa. Si yo le digo de prisa, maldita maravillosa. Para ti, Bitmark. Luz Folina dice que no tengo chat, aunque sigo las rimillas que improvisan. Muchas gracias por lo de rimillas. Le darán un toque cariñoso a lo de las rimillas. Eso me gusta. Rafa Gaddafo, saludo desde la Alameda de Sevilla. Desde la Alameda de Sevilla, Rafa. Un abrazo grande, hermano. Fernando Murguita, un amigo que está triste. Ay, mi amigo Murguita, los domingos son muy tristes, hermano. Los domingos son tristes. Se extraña mucho a Cuba, a los viejos, al punto Guajiro. Pablo Murga, grandísimo maestro tuyo, mío, de todos los poetas de mi generación. La tristeza, decía Karim de Oliver, la tristeza es la carne que me gusta. Celia Fernández, muchas gracias. Dice que, bueno, que siempre me han mirado. Un abrazo grande. Muchas gracias, Bitmark. Bitmark. Puchinbun. Bitmark Puchinbun, que también hace improvisación. Creo que recuerdo que estuvimos en contacto cuando estábamos haciendo un taller en la Alpujarra, me parece, Bitmark. Hace un par de años estuvimos hablando. Y León Mandi me dice un preforzado. Aunque el mundo esté nublado, no deje de sonreír. Un pie forzado doble. Aunque el mundo esté nublado, no deje de sonreír. Le dice Armando León Viera, Mandi el de Parabailar. Dice Mandi el de Parabailar me ha lanzado un pie forzado. No. Mandi el de Parabailar. Un pie forzado me ha puesto y yo complazco su gesto y me pongo a improvisar. Lo importante aquí es lograr con mil palabras decir lo que pretendes sentir y cantarte el pie forzado. Que aunque el mundo esté nublado, no dejo de sonreír. Ahí lo lleva, Mandi. Un abrazo. Mario Artemio Morales Vázquez de México. ¿Cómo se consigue el libro? Ahora voy a poner el enlace. A ver si Lidia Moreno me ayuda. Poner el enlace a la página web. Descripta Man en ediciones. Descripta Man en ediciones. En la conexión, en el chat. En la de la tienda online. Es donde único se venden mis libros. En la tienda online Descripta Man en ediciones. Teoría de la improvisación y el método para la enseñanza. Venezuela. Jenny Vargas también manda saludos. Que continúen los éxitos. Efectivamente. Y coincidimos en los escenarios de Madrid hace cinco años. Me dice Big Mac. Luis Tarantino, maestro pimienta. Puede resumir origen del repentismo. Y si usted conoce la llamada payada. Otra forma de improvisación. Desde Buenos Aires. Bueno. Claro que conozco la payada. Claro que conozco la payada. He estado mucho compartiendo escenario con los payadores. Tanto de Argentina como de Uruguay. Como de Chile. Es el equivalente al repentismo cubano. El repentismo es solamente el nombre específico que se le da en Cuba. A la improvisación poética. A lo que en Argentina le llaman payada. Es simplemente un nombre específico. Le llama punto Guajiro, punto cubano y repentismo a la improvisación. También se llama repentismo en algunas zonas de Brasil. Pero en cada país del mundo tiene un nombre distinto. En el nuestro se llama repentismo y repentista a los improvisadores. Payadores en el cono sur. Los rioplatenses. En Argentina, Uruguay. También Chile. Por eso que en Chile se llama paya y no payada a la improvisación. De la misma manera que se llama trobo en Andalucía y en Murcia. O que se llama regueifa en Galicia. Y o que se llama canto de mejorada en Panamá. En cada lugar del mundo. No solamente de la lengua española. También en Italia. También en Cerdeña. También en Malta. También en Córcega. Existe esta manifestación de poesía improvisada, oral, dialógica. Con un nombre específico. Y eso es lo que lo diferencia. El nombre. Simplemente. La esencia es la misma. La técnica es la misma. Espedito Suárez le manda besos a Lidia. Y mi hermano Eloy Nepo desde Pittsburgh pone ya directamente el enlace a Escrita Man en ediciones a la tienda online. Muchas gracias Eloy Nepo. Porque yo no puedo gastar entre el chat, el teléfono y la transmisión en directo. Y Armando dice que soy un monstruo. Hay gente más fea que yo, Armando. Hay gente más fea que yo. Hay monstruos más monstruos por ahí. Guapea y no recoja a cabo. Ahí se manda. Ernesto Méndez. Mi país es resquebraja. Sangre, muerte. A ver que parece que es una décima. Mi país es resquebraja. Sangre, muerte. Valencia. Aquí respiramos tierra triste. Nuestro México. ¿No crees, Alexis? Pues sí. Duele mucho México. Duele mucho. Seguido. Con atención y dolor. El terremoto. Todos los grandes problemas sociales que tiene México. Una tierra tan querida. Tan admirada. Tan visitada por mí. Volveré a México. Este fin de año. Volveré al festival de Hichu. Al festival de Juapango en diciembre. Y duele mucho México. Espero que todos mis amigos mexicanos. Se estén recuperando del terrible terremoto. Y que se sigan recuperando. Poco a poco de esa desgracia. De esa desgracia de la naturaleza. Y que se resuelvan, por favor. Los grandes problemas sociales que sigue teniendo México. En muchas de sus zonas. Un abrazo grande para ti. Ernesto Méndez. Para ti este abrazo. Hasta Valencia. Juana Mulet. Un abrazo grande. Gracias por venir. Tony Pani. Grande tú. Grande mi amigo Tony Pani desde Italia. Hablaba yo precisamente, Tony, de la improvisación en Cerdeña. Que no solamente en España y en Latinoamérica hay repentismo. Hay improvisación en Cerdeña. Hay improvisación en Córcega. En Malta, en muchas islas del Mediterráneo. Pero posiblemente la improvisación sarda es de las más antiguas, de las más curiosas, de las más difíciles, de las más hermosas, de las tradiciones que conozco. Un saludo para ti. Lidia Moreno ya nos ha puesto también el enlace de scriptamanen para los que están interesados en el método pimienta y teoría de la improvisación. Ahí también hay otros libros de poesía, de poesía de décima, libros infantiles. Pero yo sé que muchos de los que están en esta conexión en directo, lo que están buscando son estos dos libros que están disponibles. Repito otra vez. Genjicán armaba improvisaciones antes de lanzarse a sus conquistas, nos comenta León Vieira, Armando. No tengo esa información, pero sí sé que hay mucha tradición mongol. Hay mucha tradición en Mongolia de improvisación. Así que me alegra mucho también esta noticia de que el Khan se ponía a improvisar antes de lanzarse a sus conquistas. Hace poco compartí una gran noticia que me alegró, me emocionó. Y era la relación de los repentistas del siglo XIX con los grandes generales de la guerra de la independencia de Cuba. Y como Antonio Maceo, Máximo Gómez, Serafín Sánchez, todos los grandes militares tenían sus propios repentistas. Y antes de lanzarse a la batalla y después de la gran batalla por la independencia de Cuba, se lanzaban a improvisar en grandes controversias que incentivaban el ánimo de la tropa. Así que de esto podemos hablar de historia y repentismo, podemos hablar de un mes. Cristian Hernández Petit, aquí creo que también es una décima. En el viaje de la vida, Dios es nuestro conductor, por eso no habrá temor y se sanará la herida. Como una estrella encendida, la esperanza brillará porque siempre seguirá siendo parte de la fe y yo nunca olvidaré que por siempre Dios está. Linda décima de Cristian Hernández Petit, porque aquí este chat permite de todo. Décima improvisada. Otro mismo sábado que pone Tomás Moreno, donde el tiempo se detiene. Mi amigo Tomás Moreno vive en un lugar maravilloso que se llama Fuerteventura, que se llama Islas Canarias, que se llama Tarajalejo, donde el tiempo se detiene. Dice Tomás Moreno me invita a que cante un pie forzado y estoy tan emocionado que hasta el hipo se me quita. Esta fiesta necesita el verso que me entretiene y a recordármelo viene como si fuese un espejo. Que él está en Tarajalejo, donde el tiempo se detiene. Ahí está, promoción de Tarajalejo, uno de los lugares maravillosos de Canarias. Roberto Domínguez me cuenta, me dice, me explica que la red social Martiano retransmite mi formidable programa. La red social Martiano, que recomiendo a todos los amantes de la historia de Cuba y sobre todo de la obra de José Martí, es una plataforma de difusión online que está siempre al loro, como dicen en España, pero está siempre arriba sobre los acontecimientos sociales, políticos, culturales que envuelven a la isla de Cuba. Y ahí están dedicándole un gran espacio a este pequeño programa doméstico de Canarias a la abitura. Así que agradezco mucho, mucho, muchísimo a Roberto Domínguez esta difusión de la décima del repentismo. Lo demuestro como por artistazo, no por fealdad, me dice Andy. Lo sé, amigo, lo sé. Gloria Juárez, tenerte por acá en México en diciembre. En diciembre, amigos de México, estaré en el Festival del Guapango de Gichú, en lo alto de la Sierra Gorda, con Guillermo Velázquez, con los amigos de Mapeyé de Puerto Rico, con Geray Rodríguez Quintana. Estaremos todos otra vez ondeando la bandera de la décima de la tradición, 31 de diciembre de 2017, cinco años después de mi última ida de Gichú, cada cinco años el gran festival del Guapango se convierte en plataforma internacional y vamos improvisadores de otros lugares del mundo. Este año estaremos ahí otra vez. Aprovecho para invitar a los que están en México el día 11 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro de la Ciudad, Guillermo Velázquez y los camperos del Valle, Guillermo Velázquez y los camperos del Valle, harán un encuentro de Guapango en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México para recaudar fondos para apoyar el Festival del Guapango. Los invito encarecidamente a que participen todos los que puedan, porque esta fiesta vale la pena. Para mí sigue siendo el festival más importante de la décima que se hace en el mundo. Dice Cholito, Cholito Serrano, desde Morteros, Córdoba, Argentina. Un abrazo. Tomás Moreno, un abrazo. Regresa la pimienta hasta Gichú, Guanajuato, dice Juan Rodríguez. Perfecto. Y Armando León Viera me dice España, nuestro hogar de acogida. No me gusta verla sufrir como en esta semana reciente. La quiero unida y feliz, pero con paz y felicidad para todos. Atónitos estamos todos, Amanda, y viendo los acontecimientos de Cataluña y toda esta gran revuelta social que es verdad que lo que da es dolor, lo que da es tristeza. Más allá de comentar festinadamente acontecimientos históricos tan grandes, tan difíciles de explicar y de entender. Es una gran tristeza ver un país como España, nuestro país de acogida, un país que queremos tanto y que conocemos tanto, ahora mismo pasando por esta coyuntura. Esperemos que, bueno, que no se sigan complicando las cosas, pero nadie sabe qué va a pasar en los próximos días, en los próximos meses. Laureano Nazar, cantautor que está desde Mendoza promocionando su disco, su disco, una metáfora sobre el tiempo. Recuérdame el título del disco para decirlo, Laureano, donde precisamente canta dos décimas mías, tres décimas mías. Y es curioso porque lo tengo que contar. Laureano le ha puesto música y ha convertido en canción dos décimas que yo improvisé cuando tenía veintitantos años. Yo creo que es la primera vez que una décima improvisada salta a la cancionística, porque la décima escrita sí lo ha hecho. Yo he escrito incluso décimas para canciones, expresamente décimas para canciones. Pero una décima que fue improvisada en Guateque, en vivo y en directo, que se convierta luego en canción, yo creo que es una experiencia nueva, es una experiencia novedosa y es muy linda. Yo recuerdo la décima, creo que las décimas son, ojalá yo sepa el día en que voy a envejecer, no. Si yo tuviera el poder de entrar en un cuarto oscuro, no. Si yo tuviera el poder de retratar al futuro, entraría a un cuarto oscuro para verme envejecer. Imagínense a mí ayer sabiendo cómo hoy sería, o que yo la cara mía del 2059 en un bolsillo la lleve como una fotografía. La otra dice, el hombre está desnaciendo desde que toca el pañal y cuando entra al funeral deja de estarse muriendo. La madre pare sabiendo que empieza a matar al hijo y el niño crece prolijo porque le queda el consuelo de ir a despedirle el duelo al mismo que lo bendió. Son décimas improvisadas en los años 90, a principios de los años 90, y que laurearon la cuesta música con otra décima que le improvisé en el chat de Facebook. Y con esas tres décimas es una hermosísima canción. Me pregunta Cristian que si es cierto que existen más formas de escribir la espinela. Bueno, existen más formas de escribir la décima. Es que la décima, Cristian, y la espinela no son sinónimos exactos. La espinela es una forma estrófica que sigue la pauta que marcó Vicente Martínez Espinel, los diez versos de autosílabo con este orden específico y con una pausa obligatoria tras el cuarto verso. Esa es la espinela. Pero claro que existe en otra forma. Antes que la espinela existía ya la décima de doble quintilla y después de la espinela durante todo el siglo del neoclasicismo, incluso hasta el XIX, muchos poetas, escritores españoles y latinoamericanos usaban la décima de doble quintilla. ¿Cuál es la diferencia? Que la pausa no está en el cuarto verso, sino en el quinto verso. Por eso se llamaba décima de doble quintilla. La idea inicial, la introducción, se alargaba hasta el quinto verso y la conclusión, la idea final, se alargaba del sexto verso al décimo. Esa décima, una décima que se encuentra en casi toda la literatura española de la época, se mantuvo haciendo, todavía supongo que hay gente que la escriba, pero la décima de espinela es la que se canta, la que se improvisa, la que es más cantable, la que es más dúctil, la que es más musical y por eso es la que nosotros, todos los practicantes del repentismo, utilizamos en los escenarios. Pero en la décima escrita, por ejemplo, en la literatura escrita, hay muchas décimas que no son espinela. Ni las décimas que escribe Guillermo Velázquez, ni las décimas que escribe Frino en México, ni las décimas que escribo yo en mis libros, ni las décimas que escribe Ronel González o David Mitrani o José Luis Serrano en Cuba o Pedro Pegles, Rolly Díaz. Toda esta décima sigue siendo décima, pero no es espinela, porque no responde a esos cánones estructurales de la espinela. Diez versos de ocho sílabas con pausa obligatoria tras el cuarto verso. Con pausas prosódicas cada dos versos, esa es la espinela. Y por eso es tan cantable. Mientras que muchas de las décimas de mis libros no son cantables porque no son espinela, son décimas, décimas escritas. Espero haber respondido a tu pregunta. Oscar Cruz Jiménez también me dice, la huesuda es aquella de una figura flaquita, la huesuda es aquella de una figura flaquita y la tienen como estrella. Para ellos la favorita, la que le pides a ella, la que nos da, lo que no le des, te quita. Saludos Alexis desde Tampico, Tamaupilas, México. Martín Godoy, Oscar Cruz, los paladines huastecos. Un abrazo a los paladines huastecos y gracias por la octavilla. La octavilla hermosísima, la de la huesuda. Muchas gracias. Como ven, décima, octavilla, quintilla, cuarteta, todas las estrofas se pueden utilizar para improvisar. Y todas las estrofas son muy útiles y todas las estrofas son hermosas. Me dice Roberto Domínguez, un pie forzado y martianos somos todos. Dice yo leía a José Martí desde que era muy pequeño. Martí fertilizó el sueño con el que siempre crecí. Y aquí me tienes aquí apoyando ahora los codos en la mesa, en los recodos líricos del porvenir para contigo decir y martianos somos todos. Y la bandera escuchándome. José Martí, un poeta que hay que leerlo sí o sí. A todo lo que me estoy viendo y oyendo, Martí no puede faltar en la mesita de noche de ningún poeta. Es una fiesta de la lengua, una fiesta del lenguaje, es una fiesta de la técnica. Sus versos sencillos no se dejen engañar, no son tan sencillos. Son de una pureza técnica, de una limpieza técnica, de una perfección que es una escuela, leer los versos sencillos de José Martí. Y sobre todo recomiendo encarecidamente su prosa, su ensayística. Los ensayos de Martí para mí son la gran cumbre de su obra literaria, aunque como poeta sigue siendo una de las grandes voces de su época, del siglo XIX y de la lengua española. En realidad en su prosa, en su ensayística, es donde Martí toca el cielo de los escritores. En este fin de año vendré a Hichu, me dice, me dice una pregunta. Beto, ya conté que sí, que estaremos en Hichu. Nastalí Ortiz, saludo, saludo. Regala los versos a mi isla, a la isla del encanto. Ahora mismo la hago una décima a la isla del encanto. Gracias a ti, Cristian. Me alegro que te haya gustado la explicación. Si todos fuésemos martianos, el mundo andaría mucho mejor, me dice. Mandy, Mandy, tienes toda la razón. Acabo de decir que hay que leer a Martí sobre todas las cosas. Tienen que estar en la mesita de noche de todos. Martí es una continua cátedra, es una universidad, es una academia. Es un hombre que enseña a pensar, que ilumina. Gracias. Y qué bueno, Waldo Leiva, mi maestro, mi amigo, mi poeta mayor. Waldo Leiva, grandísimo amigo desde México. Bienvenido a esta conexión en directo, que ahora comenzaremos al menos una vez al mes o dos veces al mes haremos una transmisión en directo. Gran poeta Waldo Leiva. Le recomiendo encarecidamente cualquiera de sus libros, cualquiera de sus libros. Otro poeta que no puede faltar en la mesa de noche de los poetas. Por aquí me habían pedido un pie forzado, a ver si lo veo. Ah, no. Neftalí, que le hicieron a décima la isla del encanto, nuestra querida Puerto Rico. Dice, es la isla del encanto, es la isla del encanto, un universo tan grande que yo la nombro y se expande, que yo la nombro en mi canto y yo mismo me agiganto y me lleno de energía. No podrá nunca María destruir su corazón, ni un huracán, ni un ciclón. Renace en la poesía Puerto Rico cada vez que algún cuatrero le toca el cuatro y pone en la boca a latir la tradición. La isla, tu isla Puerto Rico, con mi isla se encuentra hermanada y a través de una tonada y a través de una espinela somos de la misma escuela, somos el todo en la nada. A la isla del encanto le regalo el repentismo a esta décima ahora mismo y haciéndola me levanto de la silla y me agiganto para cumplir este sueño. Hermano puertorriqueño, vaya mi boricua abrazo para que no haya un fracaso de un isleño al otro isleño. Hoy la bandera cubana, hermana de Puerto Rico, me escucha versar y explico que es una enorme ventana para viajar de La Habana al viejo San Juan ahora. Sé que Puerto Rico llora por un huracán maldito, pero yo así te visito con mi décima sonora. Un abrazo a la isla del encanto, a mis amigos de Puerto Rico, mi saludo, mi abrazo, que se sigan recuperando. Sé que el pueblo boricua, la cultura jíbara, su literatura, su música, su bondad, he conocido poca gente tan bondadosa, tan espléndida como los puertorriqueños, harán que Puerto Rico se levante. Así que un abrazo grande desde Almería, desde Cuba, siempre desde Cuba, para los amigos de Puerto Rico. Tony Pani, creo que nos ha puesto aquí una décima en italiano o en sardo en italiano, pero yo soy absolutamente negado a leer en italiano, no me atrevo. Por ahí está, lean la décima de Tony Pani en italiano. Y es muy curioso, les voy a decir, por si no lo sabían, que en la isla de Cerdeña, en Italia, encontré yo un documento bibliográfico importantísimo, un libro con décimas del siglo XIX, décimas en italiano en el siglo XIX, de Cerdeña. Porque recuerden que hubo mucha presencia española en aquella isla, y por lo tanto dejó su huella también la décima en Italia. Y ahora Tony Pani nos pone una décima en italiano, que yo no me atrevo a leerla porque me pronuncio muy mal en italiano. Y aprovecho para abrazar desde Leiva Flora Ovalles, mi amiga contadora de historia, que veo que se ha conectado, y Roberto Domínguez, que nos avisa de que la red de educación, ciencia y cultura se une a la transmisión que estamos haciendo desde Almería en este directo. Un saludo a la red de educación, ciencia y cultura, y a la red de Martianos, que también está transmitiendo en directo. Me alegro muchísimo que transmitan en directo, que retransmitan en directo esta conexión que estamos haciendo desde Almería, este encuentro con el repentismo y con Cuba y con la décima y con la tradición. Muchas gracias Ana Stalí por su entusiasmo por mi décima. Martín Sánchez, la fuente se ha unido al grupo, mi amigo Martín desde Almería. Edwin Sullivan, me dice que es un fan, me alegro muchísimo de que estemos fanatizados con la décima, con la tradición, con la poesía. Ernesto Méndez, mi país es resquebraja, ya lo había leído. Ahora que me están llegando los chats atrasados, menos mal que tengo aquí el teléfono auxiliar para estar más al día. Pero estoy muy contento, somos muchos los que hemos estado conectados en este directo de Facebook. Voy ahí terminando ya, se nos han echado los minutos. Saludos a Johanna Mulet, que también... Ahora me está llegando el enlace de Lidia Moreno, o sea, está llegando todo con mucho retraso a mi chat, pero me mantengo al día con el chat del teléfono. Me pregunta Navarrisky si en República Dominicana también el repentismo se le llama igual. No, el repentismo en República Dominicana, hay décimas en la zona de... Ay, ¿cómo se llama esta zona dominicana? No voy a recordar el nombre, ahora lo recordaré, seguramente voy rebobinando. Pero hay décimas, pero lo más importante de la tradición es el chuin, el acto de los chuineros, improvisan cuartetas, los chuines improvisan cuartetas muy simpáticas, muy dinámicas, una tradición bastante profunda. El repentismo, digamos, es un nombre técnico. También en Cuba el nombre del repentismo y repentista es nuevo en el tiempo. A los improvisadores siempre se nos ha llamado improvisadores. Poetas improvisadores, poetas improvisadores e improvisadores. Lo del repentismo, digamos que de hace 20 años para acá el término se ha estandarizado y ya todos nos llamamos repentistas, pero repito, en los años 80, los años 70, los años 60, los años 50, en Cuba el término repentista apenas se usaba. Se utilizaba el término improvisador, poeto improvisador. Está el chuin, la décima y la mediatuna. Me está auxiliando aquí Lidia Moreno con el libro Teoría de la Improvisación. Todo está aquí, ¿eh? La verdad que cualquier pregunta que ustedes tengan, la respuesta está en teoría de la improvisación. La mediatuna se ha perdido en Dominicana. De la mediatuna tenemos noticias hasta los años 40. No sé si alguien pudiera darnos noticias actuales sobre la mediatuna, lo agradeceríamos muchísimo. Pero sabemos que las últimas noticias nos llegan de libros que hablan de la mediatuna de los años 40 y lo más vivo que se mantiene ahora es la décima y el arte de los chuineros. Los chuiners que se practica, a ver si encuentro aquí en Santiago de los Caballeros. Y también hay una zona que no recuerdo el nombre. Hay un libro importantísimo de Pedro Enrique Ureña sobre la décima en Dominicana. Bueno, no puedo ponerme a leer el libro, pero es que en teoría de la improvisación. En la página dedicada a la República Dominicana, página 130, tienen toda la información sobre la improvisación en Dominicana, sobre el arte de los chuiners y la décima y la mediatuna. Es la respuesta para Navarrisky. Saludos de Colima, México, para Marcelo Pedraza. No, no es encibado. No es encibado. Termina en I. Rima con Martí. Quizás con esa pista, en Baní, en Baní. Ya me lo estaba recordando, Lidia. Tengo auxiliares aquí, como en todos los programas de televisión. Tengo el pinganillo en el oído. Y un libro muy subrayado. Y un libro muy subrayado. Entonces, en Baní hay una gran tradición, se mantiene viva. Han ido, en los últimos años, sé que ha ido Emiliano Sardiñas con bastante frecuencia a Dominicana, y ha compartido con los decimistas de allí. Sé que hay un trabajo de investigación de David Mitrani y Yuliana de la Valle, que hicieron un documental y un trabajo de investigación sobre la improvisación y sobre la décima en Dominicana. Que también lo recomiendo. Búsquenlo en Facebook a David Mitrani. Y lo voy a mencionar aquí, a ver si le sale, y puede hacer alguna referencia a su trabajo sobre la décima en Dominicana, tanto David como Yuliana, como Yuliana del Valle. David Mitrani, a ver si puedo, si me sale su nombre. Lo menciono. Mitrani. No, no se marca. Bueno, yo le mandaré un mensaje, o escríbanlo ustedes. Escribanlo ustedes preguntándole. David Mitrani y Yuliana de la Valle. Hicieron un trabajo sobre la décima en Puerto Rico, en Dominicana, y un documental muy interesante, muy bien hecho, además, con mucho profesionalismo. Así que es recomendable. Pedro Poitevin, Mario Reyes, manda saludos desde Chile. Y Pedro Poitevin nos manda una décima desde Massachusetts, desde Boston. Mi amigo matemático, poeta, guatemalteco, americano. Un gran poeta, un gran amigo. A mí lo que me conmueve cuando Alexis improvisa es que de sílabas brisa surge el poema llueve. ¡Eh, qué bonito! En Almería no hay nieve de la que siempre me enfría, pero con la poesía del repentista mayor se sabe que, sí señor, sí que en Almería, sí que llueve en Almería, sí que llueve en Almería. Está haciendo referencia a un libro mío que se llama En Almería casi nunca llueve. Un libro de poesía, no en décimas, aunque creo que tiene un poema en décimas. Es poesía en verso libre, tiene sonetos. Un libro que tiene muchísimos años, se publicó en el año 96, en una primera edición por el Premio Surcos de Poesía en Sevilla. Luego se reeditó por Escripta Man en el año 2010 o 2011. Y vamos a tener que reeditarlo porque ya está agotado. También se editó en Cuba en el año 2004. En Almería casi nunca llueve. Diez versos, la perfección del castellano. Diez versos, la perfección del poema castellano, intrínsecamente arcano y en su máxima expresión. Lo recibo de anfitrión como a mi alma gemela. Su enigma se me revela y por la décima opto. Pero bueno, forma testrófica que adopto. Muy bienvenida, Espinera. Una décima de Rubén Sada, o Sada, no sé cómo se pronuncia Rubén. Muy buena décima y me gusta mucho el hallazgo de opto y adopto. Una rima difícil y compleja. Esos hallazgos me gustan mucho porque tienen un punto de aventura, ¿no? De meterse en caminos complejos de la rima. Y me gusta. Mauricio Guedes. Mauricio Guedes desde Canarias. Desde Canarias y desde Cuba, manda dos décimas. Entro en directo y Pimienta está improvisando solo. El arte en juicio y controlo en romántica tormenta. El domingo representa para mí un recuerdo grato. Por eso al verso rescato de Jano en el infinito. Y desde este rinconcito sueño que he cantado un rato. Y firma Mauro. Hoy que bocas a Martí, apóstol de los cubanos, fado y guía por los llanos de la patria en que nací. En acuerdo de la borí, continuador de su ejemplo. Artista que le hizo un templo a la décima guajira. Cuando sueño con la lira, todo su ejemplo imagen con templo. Firma Mauro. Un abrazo a Mauro Bede hasta Canarias. Muy buenas décimas también. Y por aquí me dicen que nos está viendo también a Duen Hernández. A Maya. Y bueno, creo que me he pasado. Yo iba a transmitir 15, 20 minutos. Y vamos por 44 minutos. Gracias a todos. No me da tiempo a saludarlos a todos. A despedirlos nombre por nombre. Estoy muy contento de que se hayan conectado tanta gente de tantos lugares distintos. Y esto me anima a hacerlo con más frecuencia. Hacía muchos años que no hacía una transmisión de repentismo en directo. Como lo hacía yo siempre en mi canal de la lectura. Así que me despido improvisando. Me tomo un trajito de ron para no perder las buenas costumbres. Dice gracias por haber estado escuchándome en directo y apoyar este proyecto de poema improvisado. Gracias por haber entrado en mi hogar, en este hogar, por invitarme a soñar aunque me encuentre de pie y despierto. Yo no sé ni cómo voy a acabar la décima que he empezado, pero a mí así me sucede. Y me enredo siempre a breve porque estoy acostumbrado. Aquí me encuentro y al lado una bandera cubana. No estoy ahora en La Habana. Yo me encuentro en Almería, la segunda tierra mía. Una tierra muy lejana del muro del malecón donde canté cuando joven. Me siento como Beethoven buscando la inspiración. Suelto la imaginación a volar como paloma. Verso a verso, coma a coma, rima a rima, verbo a verbo. Para engordar el acervo poético de mi idioma. Aquí estoy improvisando a través de una pantalla. El poeta no se calla mientras lo estén escuchando. Aquí estoy. Sigo juntando las palabras en el viento. Aquí estoy. Otro argumento poético para estar del otro lado del mar. Tan callado, tan contento, tan feliz, tan diferente, tan animado a estar vivo. Ahora que en el viento escribo las décimas de repente, ahora que he pendido un puente en internet hasta Cuba, ahora con la piel yoruba y con la experiencia hispana. Ahora estoy en La Habana por dentro, que aunque no suba a la montaña del verso, me siento un nuevo alpinista. Eso soy un repentista que va escalando en el verso. Versos, desayuno, almuerzo, seno, versos todo el día. Me nutro con poesía, la poesía alimenta. Acaben de darse cuenta de que por eso es mi energía. Me bebo un trago de ron y me pongo a improvisar como el que se bebe el mar de la enorme tradición. Que es esta improvisación que se llama repentismo. Y lo hago sin nerviosismo. Y lo hago con devoción. Así la improvisación me va nutriendo a mí mismo. Gracias por haber jugado al chat con el repentista. Gracias por abrir la pista por donde yo he caminado. Ya me voy. Estoy cansado y tengo que trabajar. Solo los voy a invitar a la próxima aventura de Canar o La Habitura al otro lado del mar. Muchas gracias amigos de Facebook. Nos vemos en la próxima transmisión. Ya avisaré cuando. Recuerden, teoría de la improvisación, método pimienta para la enseñanza de la improvisación disponibles en la página web de Escripta Man en Ediciones. Y a partir de noviembre, del día 6 de noviembre, nuevo curso online por Skype. Cualquier información interesada nos escriben en directo en el grupo Nacese Improvisador. Hay un evento y ahí está toda la información. Lunes, martes y miércoles, clases en pequeños grupos. Los que estén interesados, apúrense porque las plazas son pocas. Clases de improvisación vía Skype. Nos vemos en la próxima aventura, como decía Elpidio Valdés. Chao.